Cuando sus vehículos están equipados con un sistema de prevención de accidentes, la operación de sus vehículos es más segura. Pero si hubiera un accidente o algún tipo de mal funcionamiento de equipo, ¿no debería haber una forma de captar ese metraje para revisarlo después o bajo demanda? Presentamos Zone Defender Pro Series, la solución que transmite videos en vivo proporcionando visibilidad de sus bienes para la seguridad y protección de su compañía, al igual que su más valioso recurso, sus empleados. Ahora puede ver exactamente lo que sucede dentro y fuera de sus vehículos con vista de 360 grados, proporcionándole seguridad y una herramienta de entrenamiento para sus conductores. Sus cámaras pueden transmitir video en vivo y una vez los vehículos regresen a su terminal, el metraje de incidente se podrá descargar automáticamente para revisarlo más tarde. Adicionalmente, las grabaciones son guardadas a bordo. Es así de sencillo. Esta Pro Series se personaliza específicamente para aplicarla a su flota. Las opciones adicionales incluyen un botón de pánico, comunicación de dos vías, incluyendo llamadas de voz, texto a voz, señalización digital para autocar y autobuses escolares, y un lector de carnet de identidad para estudiantes y conductores. Su flota nunca ha estado mejor conectada o segura. Deje que la transmisión de videos en vivo Zone Defender Pro Series elimine preocupaciones operacionales diarias y proteja a sus conductores ofreciendo seguridad a su flota. Contacte Zone Defense para un distribuidor local.